Y localmente equipos despejaron tres campamentos para personas sin hogar en Chico. Estos son los mapas de los campamentos. Uno está a lo largo del carril para bicicletas al lado de Skyway, cerca de la tienda Lowe's. El segundo campamento está entre la calle Olive y Humboldt, cerca de la calle Pine. Y el último campamento está en el área de Lost Park, que se encuentra a lo largo de Big Chico Creek. A partir de la última actualización, hay 23 camas disponibles en los refugios de paletas y 37 camas en el albergue comunitario Torres, 29 en dormitorios para hombres y 6 en dormitorios para mujeres.